Hay alboroto en las cajas, es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra, soy separado Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en ese lugar en que soy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra así gritan las almas O por qué me he quedado, Señor, no sé En qué te fallé y en qué te ofendí ¿Qué será de mi alma? Mi mente y capacidad no pueden describir La gloria y el gran poder que hay en ese lugar Un trono que está rodeado de miles de ángeles Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles Despierta pronto llegar el momento No abren tu vida, lamento Cristo, Cristo nos viene a buscar O procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Despierta Despierta pronto llegar el momento No abren tu vida, lamento Cristo nos viene a buscar O procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Procura Precura Procura Procura Gracias.